Bueno, muy buenas noches, acá estamos con Carmen y con Aidee Poclava, habitantes de Iruya desde hace tiempo y que ya por cuestiones de la vida también se han ido a vivir a Salta y a Güemes y la pregunta es, empezamos que nos cuenten un poquito de su familia Bueno, nosotros somos hijas de José Salvada Poclava y Ramona Rosa Díaz que ya no están, somos cuatro hermanos, Armando, Aidee, Carmen y Olga Bueno, nosotros nos fuimos, papá nos mandó a estudiar a la ciudad a todos y después volvimos todos a trabajar aquí en nuestro pueblo Eso fue más o menos, ¿en qué año? Más o menos Bueno, yo me fui, Armando se fue desde chico, él hizo la primaria y la secundaria en Salta Bien Y volvió a los 18 años y empezó a trabajar acá Que siguió después hasta estar de jefe en el Correo En el Correo ascendió hasta jefe y se jubiló como jefe Bien, se jubiló hace poquito Hace poquito, sí Bueno, ¿y qué nos pueden contar de aquellas épocas de la familia? ¿Y cómo ven ustedes también cómo va siguiendo el pueblo, no? De lo que ustedes veían desde criarse acá en Irulla hasta lo que se va viendo hoy? Bueno, el pueblito en realidad ha cambiado en el sentido que antes era muy ancestral Teníamos nuestras casitas de barro Con techito Con techito de paja Y nos gustaba cómo vivíamos Éramos pocas personas, no era... Pero después, bueno, como en todo lugar va creciendo la población Va viniendo más gente Y el pueblo es tan chico que ahora usted habrá visto que hay casas de tres pisos Está más modernizado Más poblado Más poblado Muchos vehículos también Muchísimos vehículos Sí Y el turismo que también se ve Ahí es un cambio bastante de lo que nosotros hemos vivido Cuando vivíamos aquí y éramos chicas y todo eso Porque antes, en vez de tener vehículos, todos tenían animales Claro Se manejaban con sus burros, sus mulas, sus caballos, ¿no? Sí, sí Cuéntenos un poquito ¿Desde cuándo está la familia Poclava? ¿O cuáles serían los, digamos, los hilos abuelos de la familia? Bueno, este... Nosotros tenemos, este... Parientes que han estado, este... Viviendo acá hasta... Era de mil... Mil ochocientos veintiséis Tenemos conocimiento que teníamos ya, nuestros parientes Que eran Poclavas Este... Después estaban los chicos que... Tenemos el padre de nuestro abuelo El bisabuelo El bisabuelo El abuelo Que falleció en el 54, ¿no? Sí El abuelo Sí, 1954 Sí Bueno Aún tenemos todavía uno de... Pariente de... Que nos está quedando ya, con mucha edad Que tiene no la índice De apellido Lizárraga Es pariente de la abuela nuestra, de bisabuela nuestra Y este... Y bueno Un Arturo Como se lo conoce acá en el pueblo Un Arturo Lizárraga Sí Que ya le cuesta un poco escuchar, ¿no? Sí Uno va y dice, grítame que no te escucho, ¿no? Está muy contento con verlo, aunque sea Y sigue atendiendo su alma sencita, ¿no? Sí Con el espíritu que tiene, ¿no? Y bueno Y esto me trae un poquito Que don Arturo este año también se cruzó a la marqueada Que da inicio al carnaval, ¿no? O está el día anterior, digamos, del inicio al carnaval Sí Y a ver qué... Qué pueden contar para la gente que no conoce de esto Con respecto al carnaval Bueno En eso también está cambiado Como cambió la estructura de nuestro pueblo También cambió este... La forma en que nosotros sabíamos conocer al carnaval Que viene de nuestros ancestros Y que se respetaba los tiempos Los días, las tonadas Las invitaciones que había Si bien es cierto, éramos pocos Pero todo el carnaval Este... Estaba continuamente Sin... Este... Sin parar Sin parar Sin parar Sin parar De casa en casa Sí De casa en casa Y... También este... Teníamos costumbre Yo veía de mis papás De mi familia De escuchar a quien canta Y repetir lo que canta Cosa que ahora es un poquito Sin interrumpir Sin interrumpción Y la coplas Para poderla escuchar Cosa que ahora es un poquito difícil Debe ser por la cantidad de gente que somos Ya no somos como éramos antes Y hay demasiadas tonadas diferentes ¿No? Hay demasiadas tonadas diferentes Que trajeron las personas que vinieron aquí Que... Bueno También se aprendieron También sus costumbres Traer sus costumbres Así es Así es Y cuéntenos un poco de la marqueada De qué se trata esto Para la gente que no conoce ¿No? Porque nosotros ya lo conocemos Estando aquí Pero esto también lo ve gente Que no entiende De qué se trata esto ¿No? Bueno La marqueada Nosotros la hacíamos Desde siempre Desde mi abuelo Que nosotros sabemos Que le hacía el abuelo Julián Después siguió a mi papá Y ahora a mi hermano Claro Siempre el día sábado Antes de que inicie el carnaval Sí Juntan toda su hacienda Sus vacas, caballos Burros Burros Ovejas Cabras Ahora mi hermano Ahora mi hermano Tiene llamas También 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 sí Que este año No han traído No han traído Sí Porque bueno Ahí las marcas Las que tienen la edad De ponerle la marca Y las señalan A los que son más chiquitos Más pequeños Claro Bueno con respecto a la marca O la marqueada Y la señalada Que nos pueden contar Para la gente que no conoce A que animales se le hace Que cosa Bueno a los animales Que tienen más o menos Que se llama Cerca de un año Ya se le pone la marca O si se compró un caballo nuevo Se lo remarca Con la marca Del dueño de ahora Que compró ahora Que sería ese hierro caliente Que es un hierro caliente Donde lleva las iniciales De la persona Bien Y después ¿A qué otros animales? Esos serían los vacunos Más que nada Los burros Los burros Los vacunos Y los caballos Los caballos Claro Y después los otros animales Por ejemplo Ovejas Las cabras O las chivas Algunas llamas También ¿Qué se le Qué marca? A ellos se les señala Se les señala Tienen una señal Que ya viene Que está registrada Con el registro Claro Tiene que estar registrada Está registrada Y eso es una señal oficial Tiene un carmé O una señal oficial Para que se sepa Que se le corta Se le corta Con una corta pluma Que está bien afilada De una forma Que tiene su nombre Que en este momento No me acuerdo Bien No, no, pero no importa Es para que la gente Conozca que a algunos Se les hace esto en la oreja Y a todos se les hace Y a todos se les pone Una florcita en la oreja Una aguja De lana Que arma a la gente Claro Con lana de colores Con lana de colores Así es Bueno Vimos un poco de la marqueada Ahora pasaríamos al carnaval A ver qué quieren contar de esto Qué nos pueden contar Bueno Nosotros que Hace poco tiempo Pocos años Hemos notado Que hay un cambio En la forma Que sabíamos nosotros Hacer carnaval Con lo que es ahora Este Por eso de que Hay más gente De otros lugares Ellos por supuesto No sabrán Querer dejar Sus costumbres Las traen Junto a nosotros Y ellos son más Que nosotros Ahora Cuando usted dice De otros lugares Es de otros pueblos Del departamento Del departamento Sí Claro Como ser San Juan Como ser Chillayo Como ser Rodeo Colorado Higueras Y tantos otros pueblos Dentro de lo que es El municipio O departamento También Así que ellos Ya trabajan aquí También Viven aquí Ellos ya En vez de tener Caballos Burros Como nosotros Sabíamos tener antes Ahora Tienen vehículos Tienen vehículos Moto Alguna camioneta Auto Y se desplazan con esto Los tiempos modernos Los tiempos Sí Va evolucionando Todo Y esto Entonces Ustedes notan Que por ejemplo Las tonadas La tonada propia De Iruya Ya no es No se mantiene Me parece Que no la conocen No la conocen Porque claro Conocen las nuevas O las que traen De otros pueblos ¿Quieren cantar? ¿Quieren cantar Una tonada Para que escuche la gente Ya que hablamos De la tonada De Iruya Sí Sábado Canto en mi casa Domingos En el Huancar Sábado Canto en mi casa Domingos En el Huancar Enterradito Enterradito En la arena Sin poderme Levantar Enterradito En la arena Sin poderme Levantar Abuella 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 Sin cesar Abraza Esa Rueda Vuelva Así que esta tonada Se repetía Y se repetía Y se repetía Toda la noche Toda la noche Ya el pasito No me vaya Igual Cuando decimos Abraza esa rueda Vuelva Que nos acomodemos Y no estemos Todos amontonados Eso quiere decir Le va dando instrucciones A la gente Con la misma tonada Bueno Un tema Que sería lindo Que nos cuenten Es Acerca de lo que es El llegar a caballo Al carnaval Así que bueno ¿Quién quiere comentar Un poquito de esto? Bueno El domingo carnaval Generalmente nosotros Encillábamos A caballo Hay dos tonadas Diferentes Para Empezar Para reunirnos Teníamos una tonada Para cantar Una vez que ya estábamos Todos juntos Nos juntábamos En la tablada Subíamos Bajábamos A caballo Cantando Los hombres con caja Las mujeres con bandera Tonadas diferentes Y para allá irnos Cambiábamos de tonada Hacíamos otra tonada Cantábamos otra tonada Y nos íbamos A unos pueblitos En un lugarcito Hacía una finquita Un lugar De la casa Fuera del pueblo Claro Era en Decíamos nosotros En los federicos Los federicos En el pueblo viejo También nos esperaban Para el carnaval Y ahora aquí En ¿Cómo se llama? En Yerba Buenita Yerba Buenita Sí Ahí Y nos invitan Tres años Nos sabían invitar Seguido El que invitaba una vez Tenía que hacer Como promesa Recibirnos Tres años Los tres años Así es Con bebidas Con mucha chicha Y los varones Todos Con su caja Los caballos Enflorados Poníamos serpentinas Bombitas Flores Y se llegaba A la casa Donde estaba el carnaval Entonces ahí Ahí el dueño Nos esperaba ya Claro Con el almuerzo Con el almuerzo Con el almuerzo Sí Está bien ¿Qué otra cosa Quisieran contar Ustedes Respecto al carnaval Como lo están viendo ahora Más allá de la tonada Distintos también Como hablamos hace un rato Se toman mucho quizás ahora ¿No? A diferencia de Otro tipo de alcohol también Lo que notamos ahora Nosotros Que cuando éramos jóvenes Siempre estábamos pendientes De nuestros padres Cómo nos van a ver Cómo nos vamos a divertir Porque ellos con la mirada Ya sabíamos nosotros Qué es lo que estamos haciendo Y ahora se ve Mucha Pero muchísima Juventud Que no sé Quién es el papá Claro No sé quién es la mamá Y toman Este Mucho alcohol Mucha bebida Mucha bebida Sí, sí, sí Que hay también La disposición En nuestros tiempos Como les digo Va evolucionando Yo no sé Si es bueno O es malo Nosotros Lo pasamos diferente El carnaval Otra cosa distinta Sí Yo le contaba Hace rato Que antes acá No disponíamos De tanta Bebida Porque Todo se traía Lomo de mula Ahí está Se traía Desde Iturbe Se traía La bebida Todo en Botellas de vidrio Venían cargadas Pesado Claro Claro Y ahora no Hay vehículo Y trae la cantidad Que puede Supongo que Será la disposición Y lo que había También era La chicha Que se preparaba Claro Que no es tan fuerte Como el otro Y otra cosa Ahora por ejemplo Los carnavales modernos Me contaban ustedes Que bueno Por ejemplo Participa la municipalidad El intendente Sí, creo que hay Una comisión Y se les da Algún dinero Para comprar Esto Antes no Era De cada persona Que invitaba Se hacía cargo Cada persona O cada familia Se hacía cargo De toda la que era La invitación Para toda la gente Que venía Esa es otra diferencia Gracias Gracias por ver el video.